El obispo de la diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plasencia, indicó que la Procuraduría General de la República, la PGR, debe de investigar si políticos o autoridades de cualquier nivel están involucrados con Héctor Bertrán Leiva, uno de los narcotraficantes más buscados de México y Estados Unidos, y el empresario queretano Germán Goyonetche Ortega, quienes fueron detenidos en San Miguel de Allende. Lo anterior lo señaló el líder religioso después de que se diera a conocer que días antes de la detención estuvo presente el presunto operador financiero de Héctor Bertrán Leiva, Germán Goyonetche Ortega, en una reunión convocada por el diputado federal panista Ricardo Villarreal. Por supuesto, estoy hablando de los cómplices, si hubiera entre nuestras autoridades, sería todo bien mal, más grave. Ojalá que se investigue y quien esté involucrado que pague, ¿verdad? No se puede. Yo creo que en esto, cuando alguna persona que tiene autoridad de cualquier nivel y de cualquier clase de autoridad, se involucra a sus males más grandes, porque debiendo cumplir con un deber, está faltando. Ojalá pues que no los haya, pero sí los hay. Luis García, Zona Franca. Gracias por ver el video.